Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde todos los días exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Comenten abajo y díganme de qué animal les gustaría que hablara. Hoy nos embarcamos en una fascinante aventura con el cangrejo ermitaño. Esta pequeña criatura nos enseña valiosas lecciones sobre cómo encontrar refugio y seguridad en Dios. Dios, acompáñenme a adentrarnos en el mundo del cangrejo ermitaño y descubrir las enseñanzas espirituales que nos ofrece. El cangrejo ermitaño es una criatura única que no tiene un hogar permanente. Busca conchas vacías para proteger su blando cuerpo. Al igual que el cangrejo ermitaño, estamos llamados a encontrar nuestro refugio en Dios. En el Salmo 91, uno leemos, El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Omnipotente. A medida que el cangrejo ermitaño crece, necesita encontrar un caparazón más grande. Este proceso de dejar atrás su viejo caparazón es un poderoso recordatorio para que abracemos el cambio y el crecimiento en nuestras propias vidas. En 2 Corintios 5.17 se nos recuerda, por tanto, si alguno está en Cristo, es que ha llegado la nueva creación, lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. Curiosamente, los cangrejos ermitaños suelen vivir en grupos, compartiendo la misma zona e intercambiando caparazones cuando es necesario. Esto pone de relieve la importancia de la comunidad y la unidad en nuestro camino de fe. Al igual que los cangrejos ermitaños se ayudan unos a otros, nosotros estamos llamados a amar y apoyar a nuestros hermanos creyentes. En Romanos 12.10 se nos anima, Amaos los unos a los otros. Honraos los unos a los otros por encima de vosotros mismos. Al concluir nuestra exploración del cangrejo ermitaño, recordemos las lecciones espirituales que nos enseña. Que encontremos nuestro refugio en Dios, abracemos el cambio y el crecimiento, y fomentemos la unidad en nuestra comunidad cristiana. Recordemos que, al igual que el cangrejo ermitaño, nuestro viaje está guiado por la mano amorosa de nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarme en esta aventura, y hasta la próxima, que Dios te bendiga abundantemente. Espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a, me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lecciones objetivas podemos aprender de los cangrejos ermitaños y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por vernos. Gracias por vernos.